Hoy, primera vez, voy a mostrar mi cara. Bueno chicos, tengo muchas que me sienten, entonces empezamos. Bueno chicos, lo primero es que yo tengo nueve años. Chicos, ya sé que pon... y entonces, dos, ya sé que ponerles a ustedes, LuckyFans. ¿Eh? ¿Les parece chévere? Bueno, acá abajo, en los comentarios, suscríbanse. Bueno, hagan comentarios para mí. ¿Qué retos hacer? Bueno chicos, cuatro creo. Chicos, mi fruta favorita es el panano y la fresa. Bueno chicos, cinco. ¿Mi color favorito es rosa o amarillo? Bueno chicos, amarillo no tanto, pero me gusta. A ver, yo, mi comida favorita son los frijoles y espaguetis con piña. Si no lo conocen, acá abajo, díganme que no. Y yo les voy a dar la receta. Entonces chicos, espero que les guste mi video. Y entonces, chicos, por favor, por favor, díganme. Oh, les voy a hacer una pregunta. A ver. La que se llama Mundo Saris avatar, Mundo Saris pegado, avatar separado. ¿Ella es mi prima o amiga? Díganme en los comentarios. ¿No sabré qué decirán? Bueno chicos, como ven, tengo un uniforme. Es porque apenas viene al colegio. Miren, hay un video que se llama Mundo, esperen. Creo que se llama El Mundo de Jero. Ese es muy bueno. Y dale un like por Facebook a este video. Y chau.